Vamos a hablar de las candidaturas, hay elecciones el 7 de mayo, hay que elegir los miembros del Consejo Constitucional que va a redactar la nueva Constitución. A ver, algunos empiezan a mirarse ahora, ya que están inscritos todos, a mirarse por parte de los analistas qué es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que hay un montón de figuras que ya estaban como fuera de la política y que tratan de reverdecer laureles a propósito de esta elección. Sabemos, porque las normas así lo indican, que quienes participen en esta elección tienen vetado su derecho a participar en otras elecciones. Por lo tanto, no pueden ser candidatos a alcaldes, no pueden ser candidatos a diputados, senadores, presidentes, nada. Y por lo tanto, hay una limitación importante y esto restringió a los partidos la posibilidad de elegir a otro tipo de personas. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como siempre, los partidos que tienen más candidatos son los partidos más conocidos. ¿Quiénes? Renovación Nacional, el Partido Socialista, el PPD. Y usted me dice, y la ADC no, porque la ADC ya no cuenta, no está entre los grandes. Entonces, los tres más grandes son los que tienen más candidatos. RN, el PS y el PPD. Otra novedad, ¿cuántos candidatos indígenas hay? ¿Cuántos? Los pueblos indígenas inscribieron solo tres candidatos. Tres. Usted comprenderá que si tienen tres candidatos van a sacar pocos votos. Porque es en virtud de sus votos que tienen cupos. Y por lo tanto, desde ya, a lo mejor nos equivocamos, pero desde ya, a lo mejor podríamos prever que la votación indígena va a ser escasa. Y que, por lo tanto, los cupos ya van a ser pocos, porque son solamente tres candidatos. ¿Quiénes son estos tres candidatos? Aligüen Antileo, Julio Marileo y Rudecindo Espíndola, que es un candidato al consejero Atacameño. Así están las cosas. Los otros dos son Mapuche. Y eso es todo. Y eso es todo. Son los tres. Dos Mapuche y un Atacameño, que son los únicos que están inscritos para los... No, para el espacio de los pueblos originarios. No hay escaños reservados en esta oportunidad, como sí lo hubo en el proceso anterior. Bueno, a propósito de los rostros y nombres que han aparecido o reaparecido, en el caso del pacto conformado por el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, han defendido la experiencia de sus candidatos al Consejo Constitucional. Esto, por cierto, ante la crítica de cómo van a volver, dedíquense a otra cosa, están fuera de la política hace muchísimo tiempo, etc. Todo lo que ustedes puedan opinar, porque han reaparecido, por ejemplo, viejos rostros de la concertación como Andrés Saldívar, y Sergio Vítar. Mientras que la alianza aprueba dignidad con el Partido Socialista y el Partido Liberal, apelaron a nuevas caras, o a caras nuevas, señalando que no estar en la primera línea de la política es una oportunidad. Bastián Llubetich, buenos días. Hola, Bastián. ¿Cómo están? Buenos días. Y claro, luego de esta división del oficialismo, y en concreto del socialismo democrático para la elección de consejeros y consejeras constitucionales, el debate ahora comienza a instalarse respecto de quién va a salir beneficiado el 7 de mayo, a propósito de decisiones importantes que se tomaron de separar, a pesar del llamado de la moneda, al bloque de gobierno precisamente, y ver precisamente cuál va a ser el resultado de esta elección. Si, digamos, trajo sus frutos el haber generado ciertos roces al interior de los distintos partidos políticos. Y por un lado, vamos a hablar de Todo por Chile, la alianza conformada por el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, donde la designación de candidatos y candidatas se ve más allá de una cara conocida, principalmente de exparlamentarios. Con una campaña corta, que se traduce en poco tiempo para posicionar a sus representantes, se decidió optar por estas viejas figuras o personas con experiencia, como lo han dicho. Acá figuran, por ejemplo, exministros como Andrés Aldívar y Sergio Vítar. Y por otro lado, está Unidad para Chile, compuesto por el partido, por apruebo de dignidad del Partido Socialista y del Partido Liberal, que han defendido el haber llegado o el haber elegido a personas que no están ligadas al mundo político, más allá de que hay alguno que ya se conoce en el mundo político por haber sido parlamentario o alcalde. La mayoría de ellos no lo son. Y precisamente en ambos pactos defendieron su decisión. Por un lado está la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, que también es candidata al Consejo Constitucional, que habla de la experiencia precisamente que se necesita para un proceso como este. Y por otro lado está su par de Convergencia Social de Huibáñez. En este caso él defendiendo también que sean caras nuevas y jóvenes incluso. Escuchemos. Estamos hablando de personas que tienen una trayectoria, que pueden ser un aporte, pero además en el caso de todos los compañeros nuestros que son ex senadores o ex diputados, tienen un arraigo en el territorio. De las más de 70 candidaturas me da la impresión de que las ex autoridades no representan ni el 5% de las candidaturas. Hay gente nueva que viene a establecer un diálogo de ideas y no de caricaturas. Bueno, hablábamos de Andrés Saldívar, hablábamos de Sergio Vitar en Todo por Chile, que están dentro de las candidaturas. También figuran la ex senadora Carmen Frey, los ex diputados Marco Antonio Núñez y Jorge Insunza, personas que ya tienen mucha experiencia en el mundo político, incluso algunos siendo presidentes de partidos, presidentes de cualquiera de las dos corporaciones, hablamos de la Cámara y del Senado. Y otro de los nombres del PPD en este caso es Guillermo Ceroni, diputado desde el año 1994 hasta el 2018. Hablamos con él precisamente respecto de si cree que es una ventaja o no el ser un rostro conocido. Para él sí, ¿por qué? Porque es una campaña corta, es difícil que la gente sepa qué quiere una persona que no conoce, digamos. Y para ellos, digamos, les facilita la tarea. Escuchemos. Naturalmente que la gente se va a ir mucho por aquellos que ellos vean como personas con experiencia. Es una ventaja de ser rostros conocidos con anterioridad en la medida en que lo ha hecho bien. Porque va a ser un momento muy escaso para poder decirle a las personas qué es lo que piensa cada uno, por dónde en el fondo uno quiere enfocar las cosas. En cambio, una persona conocida ya se sabe. Está el caso del Pacto Unidad para Chile. Bien, comentábamos que si bien hay caras conocidas como el exdiputado Marcelo Chilin, el exdelegado presidencial de la Araucanía Raúl Allard, la mayoría viene de sectores distintos. Hablamos, por ejemplo, del exrector de la Universidad de Valparaíso Aldovalle, el cineasta Miguel Litín, y también el caso de la directora de la Fundación Nodo 21, Camila Miranda. Ella representa a Comunes por la región metropolitana y ella piensa que el no estar en la primera línea de la política, como dice ella, es una oportunidad para generar un diálogo político nuevo en un tema que es importante y que también es distinto, como es el trámite constitucional o todo este tema del que se va a hablar durante el Consejo y también durante el periodo de campaña. Tener un elenco que en muchos casos no viene de la conocida primera línea de la política creo que es una oportunidad para vivir un diálogo político y social diferente sobre el Chile que queremos, con el debido respaldo de parte de los partidos que quieren promover un ciclo de nueva estabilidad. La campaña comenzó el lunes, ojo con las fechas, el 8 de marzo inicia el periodo de propaganda electoral por medios de prensa y brigadistas en las calles, con banderas y lenzos. El 7 de abril se podrían realizar actividades proselitistas en plazas, parques u otros lugares públicos y en espacios privados, con carteles, afiches y o letreros. Y esta etapa termina el 4 de mayo para dar paso a la elección el día 7 de ese mismo mes, Caterin Tomás. Muchas gracias. Que estén bien, buen día. Chao, Bastián. Hasta pronto. Vamos a Chile Vamos. Los dirigentes de Chile Vamos respaldaron a sus candidatos al Consejo Constitucional afirmando que representan a diferentes segmentos y que buscarán dar una visión transversal al debate. Digamos que también acá hay varios nombres que suenan y han resonado más de una vez en nuestra política. Agustín Morel nos cuenta. Ex-autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera, ex-parlamentarios y líderes empresariales son parte de la lista de postulantes de Chile Vamos al Consejo Constitucional. Entre los nombres destacan Rodrigo Delgado, ex-secretario de Estado, Jaime Rabinet, antigua figura de la concertación, y Gloria Huth, presidenta de Evópolis. También Juan Sutil, empresario y ex-presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. A su vez figuran en el pacto denominado Chile Seguro representantes de organizaciones civiles como la ex-vocera del Comando Ciudadano del Rechazo, Tiare Cáceres. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, afirmó que Chile Vamos busca representar diversos sectores con el fin de aportar con una mirada transversal. Que no le habla un nicho de la sociedad, sino que en el fondo busca una transversalidad tal que nos permita alcanzar una constitución para todos y para todas, una constitución que sea capaz de dar marcos de transversalidad, y una constitución que le dé seguridad a los chilenos. Ese es el mensaje central que vamos a estar trabajando desde Chile Seguro. La presidenta de Evópolis, Gloria Huth, sostuvo que en el caso de su partido llevan candidatos y candidatas con liderazgo local para cada región. Además, señaló que hay personas con experiencia como también representantes de un sector más juvenil. Y apuntando a distintos segmentos, no solo en la metropolitana, sino en otras regiones, tenemos una buena combinación de personas que reflejan distintas posiciones, distintas etapas de vida, distintos aportes que pueden hacer al Consejo. En la extrema derecha, la presidenta del Partido Republicano y ex constituyente, Ruth Hurtado, indicó que la colectividad no tiene interés de pactar con Chile Vamos y que está enfocada en representar a distintos votantes. Ellos han sido muy enfáticos en señalar que apuntan hacia el voto de centro, de la centro izquierda. Nosotros apuntamos desde la centro derecha a la derecha, o a todos aquellos que se sientan representados por quienes vamos a ir a poner a Chile primero, a la persona en el centro. En la UDI pusieron énfasis en que buscarán representar dentro de sus cupos a personas del mundo independiente, además de exautoridades y dirigentes regionales. ¿Cuáles son los costos de que el oficialismo y la oposición vayan divididos en cuatro listas electorales para la elección de consejeros constitucionales? Es una pregunta que hizo el Centro de Estudios de Libertad y Desarrollo, vinculado a la derecha, y que analizó en un informe en el cual simularon los efectos de que derecha e izquierda no hayan podido competir con listas únicas por cada sector. Este ejercicio que hizo Libertad y Desarrollo se da justo cuando cada fuerza política inscribió los pactos electorales. El oficialismo está en la lista, en el oficialismo digo, está en la lista Unidos para Chile, un conglomerado que incluye a las colectividades de aprobación de dignidad, al Partido Socialista y al Partido Liberal. Y a ellos se suma el pacto Todo por Chile. Está enredado esto porque Unidos por Chile, Todos por Chile, bueno, Todos por Chile que aglutina el sector de la alianza de gobierno, que decidió ir en listas separadas, es decir, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y también la democracia cristiana. Y esto es lo que les contábamos recién. Al otro lado, Chile, Vamos y el Partido Republicano tampoco lograron unificarse en esta elección. La coalición de derecha decidió renombrarse para esta elección como Chile Seguro. Entonces ahí está Evópolis, o Evolución Política, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que van a compartir papeleta nuevamente en otro proceso electoral, mientras que la colectividad fundada por José Antonio Kast, que es el Partido Republicano, la lista no tiene nombre, se llama Partido Republicano. Jorge Ramírez, que es investigador y cientista político de libertad de desarrollo, tomó los datos de la última elección de diputados del año 2021 para realizar una simulación de la elección del Consejo Constitucional y analizó dos escenarios, uno a dos listas y otro a cuatro listas. Este ejercicio de libertad de desarrollo arroja que si cada sector compite en cuatro listas, el oficialismo obtendría un 46% de los escaños, mientras que la oposición conseguiría 48%. El rendimiento electoral cambia al hacer el análisis bajo otro escenario, es decir, cada sector unido en dos listas. Con los mismos criterios, pero ahora unificando al Partido Republicano con Chile Seguro, o sea, Chile Vamos, y lo mismo con Unidad para Chile y Todos para Chile, o sea, Prodignidad, Socialismo Democrático y la ADC, el primero grupo se llevaría el 44% de los escaños del Consejo, mientras que el segundo obtendría el 54% de los asientos del futuro órgano elector. Hay que tomar los números con cautela, dice él, estamos en momentos políticos distintos, la elección de diputados en 2021 fue con el presidente Sebastián Piñera, con un Gabriel Boric de candidato presidencial desafiante, hoy el cuadro político es diferente, Boric ya es presidente de la República y está atravesando un ciclo de impopularidad bien prematuro, dice Ramírez. Las conclusiones del estudio establecieron que el efecto de unidad es más beneficioso para el oficialismo que para la oposición, el oficialismo de haber concretado una lista conjunta por el efecto aritmético de la concentración de votos en un pacto único, habría obtenido cuatro escaños más, región metropolitana, Ñuble, Los Lagos y Aysén, respecto al escenario base, que es el de competir dividido en dos listas, en este caso idénticas a las de la elección de diputados 2021, dice este informe. Y en este escenario, el oficialismo hipotéticamente obtendría 27 de los 50 escaños en disputa en la próxima elección, obteniendo mayoría muy cerca de los tres quintos, o sea, 30 consejeros, que son los necesarios para aprobar normas. Ese mismo escenario no se da en la oposición. El informe muestra que el efecto unidad no maximaliza los escaños que puede obtener la derecha. El factor unidad chilevamos republicano se diluye cuando se enfrenta a la unidad del oficialismo usando los mismos datos. Sin ir más lejos, dice, bajo el escenario a cuatro bandas, es decir, dos listas oficialistas y dos listas de oposición, es el que el total de agrupaciones de centro de derecha y derecha alcanza su mayor optimización electoral, 48% de los escaños, mientras que la lista única de la derecha solo obtiene un 44% de los escaños cuando se enfrenta a la lista única oficialista, dice este informe. Este investigador de libertad de desarrollo complementa el análisis agregando que todo esto estará cruzado por el factor del voto obligatorio. La simulación se hizo en base a resultados electorales en los que se aplicó el voto voluntario. Es una referencia interesante que permite cuantificar, dice, el impacto de la decisión de ir divididos o bajo una lista unitaria. Yo levanto el dedo y digo que hay otro factor más. PDG, Partido de la Gente. Que lleva candidatos, es otra lista, habrá que ver a quién le roba votos el partido de la gente. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay un signo de interrogación. Hay decisiones que están tomando los partidos que están en formación, que son particularmente amarillos y demócratas, que están decidiendo no competir, o ya sí lo decidieron, no competir en las elecciones por consejeros constitucionales. Pero esto no significa que queden fuera del proceso. En ambas tiendas, durante los próximos días, se van a reunir para analizar el listado de candidatos inscritos y entregar apoyos a quienes consideren que podrían ser un aporte en la redacción de la propuesta de constitución. Amarillos, movimiento liderado por Christian Barken, ayer en una declaración afirmaron que entregaremos nuestras alertas y también los aplausos, supervisando que no se cometan los mismos errores del proceso anterior. Es un comunicado en el que también advierten que la centro izquierda democrática se ha debilitado con la decisión del Partido Socialista de privilegiar una alianza política con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Destacaron la actitud y el temple de Natalia Piergentili, que es la presidenta del PPD, quien dice esta declaración, ha privilegiado la apuesta por fortalecer una alternativa de verdadera centro izquierda y no volver a ser el vagón de cola de una izquierda maximalista y refundacional. Y celebraron también la decisión de Gloria Hood, ella es la presidenta de Evópolis, por negarse a un pacto electoral con sectores extremos de la derecha. Agregan en amarillos, creemos que es posible forjar una gran y muy amplia alianza reformista, democrática y liberal que dé gobernabilidad al país en el futuro y que no se deje seducir por los cantos de sirena de populismos de extrema izquierda y derecha. Los propios eran demócratas, un colectivo presidido, recordémoslo, por los senadores Jimena Rincón, Jorge Tarud, uno de los vice... También ahí está... Matías Bócar. Matías Bócar. Recordemos, Jorge Tarud, que es uno de los vicepresidentes de la tienda, contó que se reunirán para analizar las listas y entregar apoyos personales que pueden ir desde Chile Vamos hasta la lista del PPD de CPR. Aclaró que no será un apoyo a la lista completa, sino que a personas, por sus capacidades, y que podría ser, por ejemplo, una por región. Y el mismo Tarud dice que no apoyarán a candidatos ni de republicanos ni de pro dignidad porque representan a los extremos. Contábamos hace un momentito lo que pasó con las candidaturas indígenas. Con reserva manejaban ayer en el servicio electoral los nombres de representantes de pueblos originarios que consiguieron inscribirse para participar en el Consejo Constitucional. El plazo para conseguir los patrocinios necesarios y declarar sus candidaturas terminó, lo recordamos, el lunes a las veintitrés con cincuenta y nueve minutos. Y la institución todavía debe chequear que cada postulación está en regla, al igual que la nómina general de los partidos e independientes. Y según decían ayer, al interior del organismo solo tres candidatos indígenas lograron inscribirse, un número que algunos reconocen terminó siendo más bajo de lo que esperaban. En el proceso anterior para la Convención Constitucional se definieron diecisiete escaños que tenían la característica de reservados para representantes indígenas, siete para el pueblo mapuche, dos para los representantes aymara y uno para cada uno de los otros pueblos reconocidos por ley. Se quedaban con el puesto los postulantes de cada pueblo que tuvieran mayor votación. En cambio, la reforma aprobada en el Congreso para este nuevo proceso constituyente zanjó que los candidatos indígenas conformaran una circunscripción nacional en la que podrán votar aquellas personas acreditadas como parte de los pueblos originarios, aunque estos igualmente podrán optar por algunos de los postulantes de las listas de los partidos. Una vez obtenidos los resultados, se sumará el total de votos alcanzados por cada uno de los candidatos indígenas y si ese número supera el 1,5% de la suma total de los votos válidamente emitidos en las dieciséis circunscripciones no indígenas, estos podrán ahí optar a un escaño supranumerario, es decir, que se añadirá a los cincuenta consejeros a los cuales presentaron candidatos los partidos políticos. Ese escaño indígena será otorgado a la persona que haya obtenido más votos. Para que los pueblos originarios obtengan dos escaños, el porcentaje deberá ser de 3,5% y cada dos puntos porcentuales extra se sumará un cupo más. Les contábamos detalles respecto de quiénes son estas personas inscritas, lo dice el diario El Mercurio. Aligüen Antileo, licenciado de ciencias jurídicas, por cierto, del pueblo mapuche, él había sido candidato también a la convención postulando a un escaño reservado, tuvo un paso por las juventudes comunistas y por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue fundador de la CAM y expresidente del directorio de la Universidad Arsis. Como presidente de la Plataforma Política Mapuche, presentó en octubre junto a otras organizaciones una propuesta para mantener los escaños reservados en el nuevo proceso. Otro postulante mapuche es el profesor de Educación Intercultural Julio Marileo. Es pareja de la ex convencional mapuche Rosa Catrileo, jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene también un magíster en Educación en la Universidad de Chile. Fue condenado por la Ley de Seguridad del Estado después de que en el año 2000 se le imputara un ataque incendiario a un vehículo que transportaba guardias armados a una empresa maderera en Cuyipulli, por lo que debió cumplir una pena en libertad vigilada y confirmada mensual por catorce años. Ese es el otro candidato. Y en tercero inscrito es el agricultor y activista medioambiental Rudecindo Espíndola del pueblo atacameño quien también había postulado a la convención. Lo del rechazo fue un silencio momentáneo para los pueblos originarios pero nuestra participación va a ser constante en todos los procesos, dijo, reconociendo que la campaña será compleja y crítico que el sistema para ser elegido más que injusto es decepcionante. El Estado chileno dijo, vuelve a invisibilizar a los pueblos originarios. Y otro miembro de pueblos originarios que lamentó no participar de este proceso que es el dirigente Hugo Alcamán que es presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche por cierto de esa etnia. Su nombre estuvo entre los que impulsó el grupo de la ex Casa Ciudadana por el rechazo los que tomaron contacto con los dirigentes de Chile Vamos para ir por la Naucanía pero su nombre no figuró en la nómina final de los partidos. El servicio electoral consideró la investigación publicaciones en redes sociales convocatorias actividades e instalación de carteles en espacios no autorizados respecto de propaganda electoral. Si es que se comprueba esta acusación que se ha hecho las autoridades arriesgan sanciones que van desde los 10 a las 100 UTM unidades tributarias mensuales esto equivale entre 619 mil a casi 6 millones 200 mil pesos. La información la tiene Javiera Vásquez. El documento expuesto por el CERVEL indica que el alcalde de Valparaíso Jorge Charp la alcaldesa de Villa Alemana Javiera Toledo y la alcaldesa de San Antonio Constanza Lizama mediante el colectivo Apruebo Transformar infringieron una de las normas al efectuar propaganda electoral por organización civil no inscrita en el servicio electoral. Según la documentación los hechos se llevaron a cabo los días 4, 24 y 27 de agosto. Esta última coincidente con la polémica presentación de las indetectables luego de que realizaran un acto obsceno con la bandera chilena. En el informe el CERVEL apuntó contra un total de 13 personas. El organismo especifica que el incumplimiento de las normas se llevaron a efecto en diversas actividades tales como la instalación de stand utilización de banderas entrega de volantes afiches adhesivos póster chapitas todos con el eslogan de Apruebo Transformar. El diputado por el distrito número 7 Andrés Celis se refirió a esta investigación y expresó que los involucrados conocían las normas electorales. Sin duda sabían y conocían a la perfección las leyes que rigen en materia electoral lo que haría a mi juicio aún más grave sus presuntas progresiones. Los involucrados arriesgan sanciones que van de las 10 a las 100 UTM lo que equivale entre 619 mil pesos a casi 6 millones 200 mil pesos. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez calificó el hecho como inaceptable. Gente que dice que representa un cambio una renovación a lo de antes pero ni siquiera cumplen con lo mínimo que es respetar la ley. Desde el municipio de Valparaíso el alcalde Jorge Charp al ser consultado por Radio Bio Bio de forma escrita señaló que están preparando una respuesta para el servicio electoral la que será entregada en tiempo y forma al igual que la alcaldesa de Villa Alemana Javiera Toledo quien indicó de la misma forma que están respondiendo a lo que les compete mediante los canales formales. Los involucrados tienen 10 días para presentar sus alegatos ante el servicio electoral. Desde la región de Valparaíso Bio Bio La Radio